No, no, vamos a atacar por aquí, por donde marca 82. Entraremos por la retaguardia del complejo. Mientras en la segunda de Ranger atacará a los flancos desde el sur. Luego tenemos, por si acaso, un par de tanques, si hicieran falta, que están en la base del segundo blindado. O sea, que necesito que llegue... Hay que hacer una ruta... Pues será para abajo... ¿Así te parecería bien? Como se quiera, yo me he dibujado esta, mira. Vale, tira por ahí, pero... Kovalki al loro con las minas. Y como se supone que vamos a entrar... Por la retaguardia alemana... Ahora que vas, cuidado con los tiros y cuando abrí foo. Esperamos, una vez que nos llegue un tiro para nosotros... Según vayamos avanzando, tenemos que hacer trincheras para si en caso de que tengamos que mover para atrás, podamos... Tengamos un margen y... Cobertura. Las secciones de Kovalki y Walker... Sí. La sección 1, la infantería, ¿vale? Ha recibido. Ha recibido. Seguí, seguí, seguí. Objetivo primordial es encontrar el castillo. Una vez que encontremos el castillo, nos abriremos hueco para pegarnos a él, intentar entrar dentro y desde dentro batallar. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. O tiene? Sí. Sí, sí, está a 150 desde... desde la posición puesta. Acabar trincheras por si acaso Vale, afirmativo Lo tenemos delante Carter y Watson Abrir columna Si, parece la fábrica Watson, Carter, trincheras ahí En cuanto hagan trincheras avanzamos nosotros No, aquí, bueno, hay una ¿Tiene enemiga delante? Si, los tiran, los tiran Abre fuego, abre fuego La veo No veo nada, ¿eh? La infantería se mete desde el castillo Por la derecha Harley 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 Walker Mover 10 metros a la izquierda Hacer dos trincheras Y no avisáis para movilitar Todo subido Veo los fogonazos Pero no veo la infantería La veo Vienen hacia aquí, ¿eh? Va a granada de fusil Lo he visto, lo he visto No tiene, no tiene artillero No tiene artillero Abatido conductor Walker ¿Cómo estáis? Vale, por binomio Harley, Gordon 100 metros a la izquierda Un poco para atrás A la izquierda Y os encontraréis con Harley Y con Y con Nada, nada, nada Corriendo directo Ay, bueno, que granada Escucho por la derecha Wasson Yo tampoco Los veo al fondo Uff Vendándome ¿Ese coyote ha sido tuyo? Sí, eh Es cubel bag el que teníamos lado, ¿eh? Perfecto No, no, no Tengo que cubrir Tengo uno cerca Tenemos bastante presión de infantería encima Estamos ahora mismo Intentando reanimar a Wasson, ¿eh? Qué bueno de venta Y Kowalski ha caído Ahora mismo Kowalski está bien Está estable Vale Hay que movernos ya, ¿eh? A Kowalski ya está Walker Escucho algo parecido A un tanque Sí, también lo estoy escuchando Tenemos a Carter en el suelo Walker, ¿lo ves? No, no lo veo Izquierda Paso en serio Llegando Llegando Estamos aquí Estamos aquí Rayo ¿Dónde están? Cuidado, Harley El culo Te están disparando Lo veo Abatido Delante Harley Delante A punto hace Creo que ha batido, ¿eh? El anterior no está con nosotros ¿Quién está caído? Tomás cobertura Dale, Walker Kowalski Y Watson Preparado ahora Para mover hacia la izquierda ¿Vale? 100 metros ¿Cuántos? Vale, veo fogonazo Te me ha ido Podéis avisar de lo que tengáis Vale, estoy cavando trincheras aquí En la izquierda En la izquierda Estamos recibiendo Agáchate, agáchate, agáchate No te levantes Estoy con él Abatida al MG MG, MG por la izquierda Carter, abajo Carter, agáchate Cúbrete ¿Y SMG? ¿Veis? ¿Lo has dado? ¿Lo has dado? No, no Sí Kowalski Landa, Kowalski Landa, Kowalski Tiro granadas Tiro granadas Estoy acercándome Si hay un MG Que es un Un cubel No ha sido Lo veo, lo veo Lo veo Abatido, abatido Al suelo, al suelo Cuidado con el backplot Al suelo, Harley Kowalski Kowalski, dale Dale a Kowalski Gordon ¿Eso ha sido tú, Walker? Sí, cubel Fuera, cubel Fuera Buena, buena, buena Estamos delante De ese objetivo Estamos delante Delante del cubel Pasado el cubel Tenemos el objetivo Un paso Y parece que hemos limpiado Esto bastante Izquierda No lo veo, eh ¿Lo veis? No lo veo No lo veo Sí, pero estoy luchando Ahora mismo Contra fantasmas Watson Watson ¿Cómo está esa trinchera? En el humo azul Trámate los ciegos detrás Gordon Date brillo Que no queda Voy a tirar otro humo Pero se me están acabando Pues ahí había uno Ahí había uno, eh Sigue estando, eh Sigue estando Es de la izquierda Vale Cubrir a Gordon Como Gordon No te brisa El semeruga Es el nuestro Con municiones Segundo de Ranger Por favor Apoyo Cerca ¿Dónde? Carter y Kowalski Avanzad por allí A ver si lo cazáis Y os volvéis Walker Cuando Si necesitas ¿Qué es eso? Un tanque Eso no es un tanque MG delante Sí Sí, eres médico ¿Qué querías? Puff Tenía gente moviéndose Hacia vuestra posición Kowalski Vuelve Kowalski Que me han dado Vuelve, vuelve Corre Acaban de tumbarnos A nuestro artillero Quien necesite munición Que se acerque Es el semeruga ya De uno en uno La izquierda, eh Vale Estoy llegando A la cinchera Donde estábamos antes ¿Se mueve el semeruga? Sí, sí, sí Delante, justo delante Dirección al castillo ¿Dónde es la bandera? No, vale La veo, la veo La veo Hay una MG No, lo que hay que empezar a pensar En pegarnos a la pared Venga, venga, venga Dos, solo dos Ya salió uno Otro más Trincheras a los lados Y uno en medio Cubriendo Van tres, sí Alguien quiere una medalla Informarnos Por la izquierda Veo a alguien Hace trincher a los lados Para que los demás Podamos saltar ¿Cuántos estamos aquí? ¿Cuatro? Saltamos Venga Vamos, vamos, vamos De frente Hacia la pared Vamos Avanzamos hacia vosotros Estamos cubiertos Estamos avanzando Estamos avanzando Veo un bunker a la izquierda Atrinchera Atrinchera Ahí Coño Al otro lado Cuidado, cuidado Cuidado Cúbreme guaso Voy a echar un ojo Por el hueco este Voy Voy, voy, voy Vamos No hay otra No hay otra apertura No hay otra apertura Vale, vale ¿Lo has visto? Sí Meteros en esta sala Y tiráis granada Meteros en esta sala Venga Watson, detrás Parley, ¿lo tienes? Parley, tocado Pasa, pasa, pasa Pasa, pasa Venís por donde estábamos Hostia puta No lo veo, no lo veo, no lo veo No lo veo Quita, 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 quita Quita De nada ¿Cómo lo ves? Walker, Walker Vamos por la rampa No, no, no Por la derecha Todos por la derecha Ampliar No podemos salir Ampliar ¿Estás bien? No Están afuera Están afuera No, no, no Está disparando algo De dentro del patio ¡Oh! Hostia Es el segundo de blindados Desde arriba Desde arriba No pasa nada Nos han sacado Ahora volveremos a entrar Coge lo que neces... ¡Eh! ¿Desde dónde? ¡Desde atrás! ¡Lo veo! ¡Lo he visto! ¡Lo he visto! ¡Hostias! ¿Dónde? Por sur Sur, sur, sur La veo Cuidado 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 Médicos Que te pueden dar pos... ¡Vale! Walker Y Kowalski Vamos hacia adelante Vamos Puede que haya sido un rebote De la mía ¿Eh? ¿Quién está delante? ¿Quién está delante? ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! Walker ¿Estás en punta? ¿Estás bien? Tenemos el tanque delante Tenemos el tanque delante Preparad el equipo ATE ¿Eh? Lo tenemos delante Ese tanque hay que sacarlo ya Tiro una granada Toma cobertura ¡Los veo! ¿Watson, bien? Sí, sí, bien Gordon, mira a ver, Watson Recuerda quitártelo Vale Sí, sí, está el equipo ATE con ellos Vamos El tanque está por la derecha Lo sé, lo sé, lo sé Han enviado dos tanques De la segunda De blindado Vale, vale Tía puta ¿Estás bien? No Cuerpo a tierra Cuerpo a tierra Necesitamos apoyo Necesitamos que avancéis ¿Estás bien? La pared Intentad pegado a la pared Intentad pegado a la pared No, no, no Hostia puta ¿Y ese tiro? Vale Entra en la antesala Entra en la antesala Aquí fuera Esto es una locura Mira, era de la segunda de Ranger Vamos por aquí Perdón, cuando tengas un momento No me venía mal un poco Como la otra, ¿verdad? Vale, vale, vale Vale, todos Todos directos arriba Vamos, vamos, vamos De arriba Vale, cuidado por la ventana C, abatid lo que veáis Que sea alemán Veo el Panzer Hay un alemán En uno de los búnkeres grandes Está tirando en solo Harley ¿Lo ves? En el más lejano Ahí Buena Se están bajando del Panzer, ¿eh? Hostia ¿Y ese disparo? Vale Vale, otro batido Yo creo que el Panzer Está sin tripulación Yo creo que Sí, sí Yo creo que el Panzer Está sin tripulación Vale, hay que intentar Llegar a este primer búnker, ¿eh? Ahí está en sangre Y te termino de curar ¿Está en el otro lado Del castillo vendado? No lo sé Vamos a verlo Yo creo que no, ¿eh? ¡Eh! Hostia Mira a ver el compañero De la segunda de Ranger, ¿eh? Que está jodido Vale, Walker 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 Coja a Kowalski Y a saltar Con Harley La fábrica naranja Vale El resto Atacará el primer búnker Por dentro Y luego subiremos arriba ¿De acuerdo? A ver, un momento Me están acabando de curar Vamos Está aquí Kowalski está aquí ¡No! ¡Eee! ¡Ja, ja, ja! ¡Quince días, mis cojones! ¡Ja, ja, ja! ¡Quince días, mis cojones! ¡Quince días, mis cojones! ¡Quince días, ahí, chupo! ¡Literalmente, quince días, cabrón! ¡Uh! ¡Hostia! Pues enhorabuena, chicos Sí, sí, chicos Bien jugado, bien jugado Nos han matado 3000 veces, loco ¿Apone eso? Que nos han matado... No, que nos han matado 3000 veces, no No creo Muertes del jugador 305 Incidentes del jugo, amigo A 110 A 110, tú, madre mía ¡Ja, ja, ja! Nos vemos en disco Ufff User disconnected from your channel No, no, no! No, no Seguro No, no 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 No